Ella ya se cansó Que la vean como objeto y de los hombres era el trofeo mayor Sabe que esta chinguita llama a sus amigas y a él lo bloqueó Él no sabe a quien perdió Baboso Ahora es su prioridad Ya la tiene más clara, no es el corazón ya cupido soltó Es que él era muy tóxico y ella por eso mejor lo dejó Él no sabe a quien perdió Por un huevón que la engañó ya no quiere saber de amor Se burló de sus penas y ahora brinda con alcohol Por un huevón que la engañó ya no quiere saber de amor Pensó que ella perdería pero fue él quien la perdió Ella ya no es la misma Ahora es mejor Ya lo superó Colombia y Perú Que rico suena Así, 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 así Ella ya se cansó Que la vean como objeto y de los hombres era el trofeo mayor Sabe que esta chinguita llama a sus amigas y a él lo bloqueó Él no sabe a quien perdió Baboso Ahora es su prioridad Ya la tiene más clara, no es el corazón ya cupido soltó Es que él era muy tóxico y ella por eso mejor lo dejó Él no sabe a quien perdió Por un huevón que la engañó Por un huevón que la engañó ya no quiere saber de amor Se burló de sus penas y ahora brinda con alcohol Por un huevón que la engañó ya no quiere saber de amor Pensó que ella perdería pero fue él quien la perdió Ella ya no es la misma Ahora es mejor Ya lo superó Y con ustedes Los espectaculares Walter y Javier Hermanos J.P. Y Marlon Arenas Así Por un huevón que la engañó Ya no quiere saber de amor Se burló de sus penas y ahora brinda con alcohol Por un huevón que la engañó ya no quiere saber de amor Pensó que ella perdería pero fue él quien la perdió Ella ya no es la misma Ahora es mejor Y ya lo superó Ay, qué rico Que vivo en Colombia y Perú Walter y Javier ¡Vamos, J.P.! Y yo soy Marlon Arenas Así Marlon Arenas Marlon Arenas